Amadas y amados, la parte más crucial de esta transición en la tierra es hacer contacto con tu alma e integrarla en tu recipiente físico. Este es el proceso del cielo en la tierra como muchos de ustedes lo refieren. No se trata de simplemente flotar espiritualmente fuera de tu cuerpo y escapar del físico, ya que éste está integrando toda tu alma en el ser, incluyendo el trabajo de base. Tú has venido aquí como un alma avanzada para traer la esencia misma del amor divino a este denso reino. Has elegido esta misión para traer esas vibraciones más altas y finas a este plano más denso de existencia, transformándolo así de carbón a diamante. Cuando te dedicas a limpiar los bloqueos con el fin de sentir tu alma, allanas el camino para que se obren los milagros en la tierra. Cuanta más atención y concentración viertes en tu crecimiento espiritual y encarnación del alma, más se convierte eso en parte de tu conciencia y pasas a vivir tu vida diaria en un recipiente humano como el alma que eres. Eso es poderoso. El tejido mismo del universo comenzará a reorganizarse según tu conciencia y lo que estés pidiendo. Tú no sólo conectas con la transformación interior profunda, sino que también te conviertes en un faro de luz para muchos otros a fin de conectar también con su alma. Esa es la razón por la que tu imaginación es una herramienta tan extraordinariamente poderosa para acceder e integrarte a estos tiempos de despertar y ascensión. Que este mensaje te haya llegado a ti también es para elogiarte por tu resistencia y fuerza que ha perseverado a pesar de la tiranía del control mental y los ataques a la tierra. Mira hacia atrás en los últimos años de tu vida y observa esta prueba de tu compromiso como un éxito para estar aquí y ahora. Lo que está ocurriendo ahora es el siguiente paso en el que necesitas restablecer la mente caótica en un campo de punto cero para activar el proceso cuántico con la finalidad de unificar el corazón cósmico con mucho amor Metatrón. Gracias por ver el video.